Bueno, pues ya está. Sí salió publicada. Esto fue lo que declaró ayer el ministro. Y efectivamente están presentando la acción inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. Hablando del Tribunal Constitucional, llega el doctor Gerardo Eto. ¿Cómo está usted, doctor? Mucho gusto. Ya ha decidido ya directamente no dormir, porque sigue publicando unos tomos realmente impresionantes. El título este es sensacional. Los gritos del silencio en las normas constitucionales y convencionales. ¿Qué significa esto? ¿Que hay no normas que también son legales? ¿O qué? Hay normas, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, que requieren ser desarrolladas, curiosamente, por leyes. Por leyes, correcto. Las normas dramáticas de la Constitución son aquellas que requieren el complemento de una ley ordinaria para que desarrolle algunos detalles y minucias. Eso es lo que ha ocurrido. Claro, lo que acaba de ocurrir ahora, con esta ley que se ha aprobado por parte del Congreso. Esto no es la famosa interpretación auténtica. No. Es otra cosa. No, 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 no. Porque hay mucha gente que lo está simulando, asimilando con la interpretación auténtica. No, lo que pasa es que en la doctrina se habla de la interpretación doctrinaria, auténtica y jurisprudencial. Pero la interpretación auténtica sería aquella en donde el Parlamento produce una ley y luego se equivoca y posteriormente rectifica con una segunda ley que suple los vacíos de la primera. A eso se le atribuye interpretación auténtica. Pero ya, y disculpen que invoque aquí el genio de Kersen, dijo que es tan auténtica la norma que produce el legislativo como la que explica la doctrina o la que emite la sentencia de un órgano de justicia. Todas son auténticas. De tal manera que esta ley simplemente lo que hace no es restringir la potestad que tiene el Ejecutivo para ejercer la cuestión de confianza, sino ubicar en su justo medio las competencias que tiene cada órgano del Estado. Y en consecuencia, el Parlamento tiene competencias exclusivas y excluyentes. Y una de ellas es precisamente cuál? El tema de la reforma constitucional. ¿Cuál otra? Producir leyes orgánicas. Mucha gente se olvida que lo que hizo Vizcarra para pretextar el golpe de Estado, que en realidad fue golpe de Estado, la disolución del Congreso, fue usurpar competencias de una ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y las leyes orgánicas son materia reservada exclusivamente del Parlamento. Correcto. Correcto. Lo que pasa es que acá nos hemos acostumbrado pues a los poderes absolutos, el presidencialismo peruano es tremendamente abrumador. Y entonces hoy día estamos hablando ya de que el Congreso va a dar un golpe de Estado. Acá leo esto en el libro, en la contratapa del libro, las cláusulas constitucionales requieren leyes o determinadas políticas públicas para que puedan ser ejecutadas a plenitud. Así es. Esto es lo que usted acaba de decir. Vale decir, lo que se acaba de hacer no es desconocer un principio constitucional, sino permitir que se aplique correctamente el principio constitucional. Así es. Eso es como... Así lo ve usted, efectivamente. ¿Qué posibilidades tiene el recurso del gobierno, del Poder Ejecutivo ante el TC para agregar la inconstitucionalidad? En primer lugar, el Ejecutivo tiene legitimidad procesal ciertamente para plantear una demanda de inconstitucionalidad. Y obviamente el Ministro de Justicia acaba de informar de que va a plantearlo. Seguramente va a plantear bajo los argumentos que hizo de la observación, pero la observación que hizo en su momento el Ejecutivo fue un cuestionamiento político. Y no va a tener argumentos legítimos para postular esta... Va a contratar seguramente a expertos, pero ese tema, en primer lugar, no tiene violación ni por la forma ni por el fondo. Y por otro lado, ya hablando en términos un poco maquiavélicos de la realidad, por decirlo así, para que se pueda declarar inconstitucional se requieren de los siete magistrados cinco votos. Cinco votos, sí. Y eso es muy complicado que lleguen a obtener cinco votos de seis que en estos momentos, porque falleció lamentablemente el magistrado Carlos Ramos. Un gran jurista y historiador del derecho también. Historiador del derecho, efectivamente. He conversado con él brevemente, conversé con él brevemente, pero tiene varias historias sobre la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, por ejemplo, lo que es muy interesante. Alguna vez yo pasé por ahí, no la aproveché mucho, como usted se puede dar cuenta, si no, no estaría sentado acá, evidentemente. Pero en fin, de todas maneras, pasé por ahí, oiga. Entonces, es complicado que el Tribunal Constitucional pueda sentenciar esto a favor del Ejecutivo, ¿no? No. Es un poco difícil. Seguramente van a tener tres votos, pero lo que hace esta ley es, en realidad, pacificar la relación crispante y conflictiva. Pero ahora, por ejemplo, se está diciendo que esto es, ya se están empleando palabras mayores también. Perdón, doctor. Se está diciendo que esto es un golpe de Estado del Congreso. Es un ruido político que no debe estigmatizarse las prerrogativas que tiene el Parlamento. El Parlamento produce leyes, y al producir leyes se interpreta. En el fondo lo que hace el Parlamento cuando produce leyes es hacer una interpretación política de las normas constitucionales. Ese producto normativo de la ley, obviamente puede ser revisada por el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo tiene el legítimo derecho a plantearla. Pero de ahí a que lo declare el Tribunal hay mucho trecho. Quizás para que el público nos entienda un poquito mal lo que estamos discutiendo. La madre de toda la ley se llama Constitución. Efectivamente. La fuente, digamos, el gran... La Constitución es la fuente de fuente de un sistema jurídico. ¿Eso qué significa? De que la producción de normas tiene que tener una fuente formal y una fuente material. Fuente formal significa que la producción se haya desarrollado bajo el íter de los requerimientos que establece la Constitución. Por la forma no hay nada. Por el fondo, ¿habría se violado alguna cláusula que desnaturaliza el régimen de la cuestión de confianza? No. Simple y llanamente lo que está desarrollando el Parlamento es darle en su justo medio las competencias que son gubernamentales. El Ejecutivo administra la red pública. Sí. El Legislativo legisla y fiscaliza. El Judicial imparte justicia. Eso ya está secularizado en el pensamiento de Montesquieu, John Luke, sobre todo, Rousseau. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias se ha hecho común otorgarle facultades legislativas al Ejecutivo. Todos los piden esto, ¿no? Pero de todas maneras tienen que ser aprobadas por eso después. O sea, esto también hay que... La dinámica política muchas veces por la situación versátil del mundo contemporáneo, el Ejecutivo pide facultades delegadas para poder producir decretos legislativos. Entonces, el Parlamento le habrá de otorgar en algunas materias y luego podría también revisarlas si es que no le ha sacado la vuelta alguna cláusula de la legislación delegada. Exactamente. Lo cual tiene sus bemoles por una razón. Se comprende que en circunstancias de extrema necesidad se adopten este tipo de medidas, pero se ha hecho ya una práctica muy común. Entonces, se va a llegar a la conclusión de que mejor el gobierno más eficaz es el que no tiene congreso puesto. Entonces, vámonos a la dictadura más práctico, ¿no? Ese es el problema, esto. Este es un problema que está pasando a nivel planetario. Hay una crisis del pensamiento liberal de las democracias occidentales. Pero en el decurso del tiempo, las propias democracias han establecido sus propios mecanismos y correctivos. Lo que no ocurre con regímenes autoritarios. Y sobre todo la experiencia del régimen socialista es un socialismo que desde Fukuyama prácticamente ya se declaró pues que el pensamiento nazifascista y el comunista fueron liquidados. Habría quedado el pensamiento liberal, pero ahora realmente está renaciendo un poco las ideas, fuerzas del pensamiento de un socialismo del siglo XXI que no se condice con la realidad porque lo que lleva este régimen es ¿a dónde? A la ruina total. Sí, siglo XXI, pero en realidad con libros de hace 150 años. Son temas jurásicos. Es lo que yo decía acá también, o sea, un poco problemático, ¿no? Ahora, cuando usted habla de ley de autor se refiere a la ley, pero se refiere también a una serie de normas que van desde el reglamento de un club de fútbol, tiene que ser constitucional. Toda producción normativa... No puede ser inconstitucional, por más que sea un club privado. Así sea una norma de una entidad privada, esa norma que regula a una comunidad de una persona jurídica tiene que respetar los principios y valores de una constitución. De tal manera que todo el sistema jurídico tiene que estar envuelta a partir de esos valores que se supone encarnan la constitución. De tal manera que esta ley lo que hace es pacificar. Y ahora, por ejemplo, hemos visto que el Ejecutivo ha presentado un proyecto para sustituir el artículo 113,2 del tema de la incapacidad moral por la incapacidad mental. Y creo que esa propuesta es legítima que la interpongan como reforma, pero creo que no va a prosperar porque desde 1839 hasta la actualidad se mantiene la prerrogativa de la incapacidad moral. ¿Qué significa moral? Porque yo he leído interpretaciones... No, moral se refiere a mental. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Lo que pasa es que la incapacidad mental es ya un tema de orden psiquiátrico. En cambio, la incapacidad moral, su enunciado es indeterminado, pero se trata de un reproche a la conducta... A la conducta. A la conducta de quien ostenta la más alta magistratura. Y que no se ciñe a valores éticos, a la magistratura... Inclusive, no tiene nada que ver con la ley, porque hay gente que piensa que el juicio constitucional es legal. No necesariamente... Como si fuese en un tribunal de justicia. Así no es así. Si no necesariamente tiene que tener contenido penal. Simplemente ostentar una conducta que su reproche estriba en que los aspectos éticos que rodean la conducta del más alto jefe de Estado no se condicen con los valores de una democracia. Por ejemplo, en estos momentos, el presidente, al nombrar como embajador a tal persona, que resulta ser cuestionable, o a un ministro del interior que precisamente es el que debe estar investigando a uno de los jefes y líderes del Perú Libre, eso también deja mucho que desear. Claro, claro. Ahí ya no... Estás en el borde, porque claro, quien es el responsable último de las decisiones es el presidente. El presidente de la República. Pero en estas condiciones es inimputable, porque está por encima del bien y del mal, digamos, ¿no? Hasta que no vence su mandato. Y después sigue teniendo derecho ante juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero es que el Parlamento, dentro de los frenos y contrapesos, si hay una conducta sistemáticamente que bordea el filo de lo no ético... No lo puede permitir. Tranquilamente puede declarar el reproche de la incapacidad moral. Por ejemplo, vamos a poner varios casos, o algún caso. ¿Qué pasa si un día le pongo a un presidente X, le pongo un video en el cual se está mandando un tiro de coca? Que no es ilegal. No sé si me da cuenta. Así es. Está consumiendo, esnifando cocaína, no es ilegal. Pero, ¿esa persona puede ser presidente del Perú? Si yo mando el video y lo saco en el Congreso, oiga, ¿quién se va a parar a decir? No, 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 como no es ilegal, que siga cogeándose el hombre. No, no puedo, lo siento. Aquí hay un tema que en el mundo de la filosofía del derecho es lo legítimo. Lo legítimo. No será ilegal, pero no es legítimo. No es legítimo. La filosofía envuelve un aspecto sociológico del escrutinio público, porque el presidente tiene que expresar conductas, arquetipos, modelos de valores. Y la filosofía, y disculpen que me salga lo de profesor, la filosofía estudia la sociología, que son la conducta de los valores. Y la ética significa conductas, usos, costumbres que habías hablado. Ahora, si yo estoy en ese caso, y yo respondo que digo, momentito, lo que pasa es que yo abogo por la legalización total de la cocaína. ¿No puedo usar ese argumento? Definitivamente. ¿Para ponerle una valla al Congreso en ese caso? No, no, no. Mire lo que está pasando ahora, doctor, no sé si es aplicable, con esos famosos Pandora Papers, o lo que pasó con los Panama Papers. Hay algunos paraísos fiscales que no son ilegales. O sea, yo puedo tener plata fuera del país, sin violentar ninguna ley, ni estar haciendo necesariamente lavado de activos, ni nada parecido. Pero que un presidente tenga cuentas en paraísos fiscales es un poco rochoso. Claro, porque entra dentro de una idiosincrasia de sospecha y de intriga. Lo que le está pasando al presidente Piñera es esto. Ahorita lo van a... creo que lo pueden esto... Sí, lo pueden declarar una vacancia. ¿Declarar una vacancia? Sí. ¿Ha cometido un delito al vender las minas no sé cuántos? No. Aparentemente no. Aparentemente la operación ilegal, bueno, se determinará en los tribunales, ¿no? En todo caso. Así es. Pero no está bien, pues. La mujer del César, ¿no? Sí. Precisamente hay un politólogo, Richard Sen, que habla sobre el hombre público. Quien se mete a una actividad pública tiene que tener ya una conducta un poco ya más restrictiva. Y someterse a las consecuencias un poco monacales porque si no va a ser objeto de la mirada de la prensa y lo van a liquidar. Hay una sobriedad que no nos gusta porque la sobriedad no nos gusta, pero, por ejemplo, se han visto muchos casos en Corea y en Japón, oiga, que se ha descubierto alguna cuestión no necesariamente ilegal de un primer ministro y se han presentado. Han hecho su cuestión y se retiran. Se van donde el emperador, ni siquiera se van donde el emperador. Le dicen, ya hasta aquí llegué. Estoy avergonzado. En Corea ha habido eso. ¿Se acuerda usted con las internacionales y todo? La famosa presidenta. Bueno, pero lo que pasa es que ahora estamos hablando nuevamente en un terreno ético-jurídico. La vergüenza ha desaparecido. ¿Cómo valoró? Como consecuencia de mis actos, ¿no? Sí, en la filosofía política se está reflexionando que la gente más aspira, más que al poder, lo que se aspira es al respeto. Ahí está. Y la gente lucha por el respeto antes que por el poder. Porque los tiempos actuales son estos tiempos que Jean-François Leotard acuñó por los años 70. La postmodernidad es una sociedad de la transparencia. Ya no hay nada de secretitud. Por eso el que se mete a hacer política, pues tiene que asumir las consecuencias de ello. González Prada, cuando Lima no llegaba a los 100.000 habitantes, González Prada era un atravileario también, era un tipo bravísimo, temible, era abuso. Dice, ¿qué es esto de la vida privada, señor? El ratero es ratero en la Plaza de Armas o en su dormitorio, es igual. O sea, la vida privada ya ha desaparecido en este momento. ¿Por qué? Porque la tecnología lo permite. O sea, los medios de comunicación que hay ahora son tan fuertes, tan eficaces, es que se acabó la vida, y el que se mete en política se olvidó de su vida privada. Sí, de todas maneras la vida privada es un derecho fundamental que tienen todas las personas. Pero entre la conducta pública de un funcionario o de una persona pública y el derecho de acceso a la información que tiene la sociedad se relativiza. Y en la ponderación decimos, es preferible restringir su libertad privada en aras de lo que es el acceso a la información. Ese es el signo de los tiempos, pues el acceso a la información. Usted decía la transparencia, el portal de transparencia, etcétera, etcétera. Hay un filósofo, y disculpa, Birchul Han. ¿Hombre, el coreano? Sí, libros que hay que leer antes de morir. Este coreano que se está rayando, que escribe en alemán. Hay un libro que a los periodistas les recomiendo que es la sociedad, la transparencia. Absolutamente, yo lo he leído, por supuesto. En castellano, lamento. Sí, 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 sí. Yo lo he leído modestamente en castellano. Es un tipo que está... Demoledor, las reflexiones. Sí, muy fuerte. Y esto, el que ha muerto hace relativamente poco, es el autor este de la sociedad líquida, pues no de la... Bauman. Bauman. Ilustre polaco. El ilustre polaco Bauman, efectivamente. Que también trata estos temas. Sí. Desde el punto de vista de que la sociedad actual se ha vuelto líquida, porque ha relativizado todo. Todo ha relativizado. Entonces, es otro autor también importante, porque ha muerto, bueno, ha muerto en Inglaterra, un apeterano, pero ha dejado este tipo de cosas, ¿no? Sí, espléndido su pensamiento. Ha dejado este tipo de cosas. Y el coreano es muy bueno también, ¿eh? Sí, 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 sí. El coreano es muy bueno. Muy bueno. ¿Qué hubiese dicho el maestro Kersen en este momento? Que la producción de la norma... Sobre este tema. Que la producción de la norma emitida por el Parlamento, por la forma y por el fondo, es constitucional. Dos, que toda norma trate de pacificar las relaciones conflictivas que normalmente se presentan en la dinámica entre el legislativo y el ejecutivo. Tres, que si se plantea una demanda de inconstitucionalidad, él, que es el creador del Tribunal Constitucional, tendrá que evaluarlo si realmente hay una restricción que haya vaciado el contenido esencial y no existe. Para definir un poco, en la doctrina, los órganos del Estado tienen competencias, esas competencias vienen a ser una especie de derechos fundamentales que en doctrina se denomina garantía institucional. El ejecutivo tiene su garantía institucional en la cual el Parlamento no puede inmiscuirse. Por ejemplo, el Parlamento no le puede decir al ejecutivo, oye, no nombres a ese embajador, a ese cónsul. Así es. Ya ese es el problema del ejecutivo, pero el ejecutivo tampoco no le puede estar cuestionando las priorativas que tiene el Parlamento, entre otras, desarrollar las leyes. Que interponga una demanda no necesariamente significa que ya va a estar descalificado. Va a haber una dinámica de discusión política por la presentación de la demanda, pero el Tribunal definitivamente no va, por último, a poder declarar inconstitucional porque no va a tener ni quórum para ello tampoco. Eso es. Efectivamente. Bueno, le vuelvo a presentar las dos obras que me ha traído el doctor Gerardo Aito, Los gritos del silencio. Ahí lo tiene usted. Justamente incluye el tema que hemos estado aquí discutiendo y lleva el prólogo. No es la primera vez que el doctor Rodríguez le hace un prólogo a usted. ¿No es verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está el libro. Y el otro libro tiene también que ver con el tema. Usted se la huele. Usted se la huele. O escribe tan rápido que 24 horas se ha dispuesto. El otro es el control convencional. Problemas contemporáneos de él es justamente el control convencional. Bueno, doctor, lo felicito nuevamente y gracias por la visita. Muchas gracias, mi querido Chema. Muy amable. Un honor estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Bueno, hoy día estamos acá de cumpleaños, señoras y señores. Porque hoy día un inteligente, elegante y un doloroso miembro de nuestro equipo está cumpliendo años. Bueno, nos toca...